Durante los últimos años, lo que he hecho es ayudar a las personas a salir de la situación en que se encuentren, sea cual sea. Mi nombre es Rodríguez Polo y utilizando reprogramación mental es que llevo a estas personas a poder reprogramar su mente para cambiar su vida. ¿Tienes malas relaciones? ¿Tienes relaciones con narcisistas? ¿Estás en tristeza, depresión, desesperación, frustración? ¿Tienes una mala relación también con el dinero o con tu familia? Todo eso tiene un origen que está dentro de tu mente. Y este 17 y 18 de abril vamos a tener un taller durante dos días para poder entender, comprender, analizar y cambiar nuestra inteligencia emocional. Sí, esa inteligencia que va a llevarte a darle un giro a tu vida sin nada sobrenatural, sin nada fantasioso y sin nada motivacional. Sea por lo que sea que estés pasando, si te interesa tomar el control de tu vida y darle un giro de una vez por todas, sin muchas vueltas, siendo asertivos, entonces, por favor, aquí abajo vas a encontrar el link que te va a llevar a suscribirte a este taller. Date la oportunidad de iniciar un nuevo capítulo o un nuevo libro que te va a llevar a ser la mejor versión de ti. Te espero. Piensa.